Vamos a ver el ambiente festivo que se crea en torno a una buena sartén de gachas migas. Estamos en mi campo, bastante cambiado en la actualidad de 2010, porque aquí estamos en el año 1992, la noche del 3 de octubre, cuando en Abarán se celebraba la noche de las gachas migas. Bueno, ¿y estas señoras que no piensan darle vuelta a las gachas migas? Mi madre la tenemos a la derecha y mi suegra a la izquierda, aquí la hermana Patricia. ¿Y esta hermana tampoco piensa darle vuelta a las gachas migas? ¿Qué hermana? ¿Esta? ¿Esta es la que tiene buenos hombros? ¿No? Vengo a los toros, pero me he dejado la fuerza. Es que he ido a los toros. Matanea y grita. Sí, sí. Y la población infantil, que ahora son hombres y mujeres de provecho, con 20 y 25 años. Claro que sí. Al fondo tenemos a José Ángel, aquí mi patria, con el salvi. Son todos miembros de mi familia. Y aquí tenemos a la protagonista. Aquí tenemos a las gachas migas ruleras. Y aquí a mi mujer, supervisando. Bueno, estas gachas migas, pues, llevaban tocino, llevaban hígado, llevaban pimiento seco. La gine. ¡Ay, cuánto queremos a la gine todo el mundo! Por lo buena que es. Aquí tenemos a nuestro amigo Rafi, y aquí a la derecha, a mi cuñado. Aquí tenemos a Salva. Este es el hermano de mi mujer. Y por lo que se ve, tienen las gachas migas bastante dominés. Mi madre comentaba que habían tres kilos, pues ya se imaginan el volumen que hacen. La Laura tampoco se quiere perder un detalle. Y aunque ha pasado tanto tiempo, recuerdo que salieron muy buenas. Se supone que se deben ir turnando, pero... Si lo hacen de dos en dos, pues, mucho mejor. Incluso mi tía, la hermana Patricia, pues, alguna bendición le echará para que nos siente bien.